¡Suscríbete al canal! Porque cuestan mucho y estas pues medio Pero lo que he visto es que Que no puedo llegar al último A la quimera ahora Este si le hablas dos veces Te va a dar dos calaveras si pagas Este también te va a dar dos objetos si pagas Diez de piedras esas Y esta calaverita La primera no tiene nada bueno Así que simplemente cambien ¿Qué hace esta? A ver Envenena los objetivos heridos Durante diez segundos Sube a su moto, inflige y acelera ¡Oh! A ver ¡Wow! ¡Oh! Pero esto Se descontrola demasiado No me gusta Pero bueno Ah y el cáliz este Te da una bonificación aleatoria Así que vámonos Vamos a intentar He pasado hasta las hermanas Pero hasta ahí me he quedado chicos Ya no he podido pasar de esa Y le he dado dos o tres strikes No creo que sea porque Le estoy haciendo muy mal Le estoy haciendo un poquito mal Pero no mucho Lo malo de esto Es que creo que no Me puedo bajar ¿Esa barrera me va a resistir? Ah Lo que estoy haciendo también es Mejorarme a los Personajes No he visto a ninguno De hecho Mejorarse Lo único que he visto Mejorarse fue al que vimos Ah y al lobo también Al lobo también lo he visto Bueno al Wargen No me acuerdo como se llama El perro esqueleto Pero no mal lo he visto Mejorarse una vez Ah este Me gustó porque Tenía una habilidad Que se desplazaba Un montón Aún así voy a jugar Con este Que parece que está muy roto Vientos Y vamos a mejorar Vamos a mejorar Primero al motorista Y después mejoramos Al Wargen Ostras Mucha gente Es una calavera De velocidad ¿Verdad? Si Me encantan las de velocidad Son las mejores Para mi También las de fuerza Están bien Porque pues Metes un montón Pero No se Las de velocidad Me parecen más Más fuertes Más ágiles Más fuertes Más de todo Así que nada Vámonos Ya saben que Este es un Oh miren Esta también Está muy buena Esta está Rotísima No les he enseñado Es que no sé Es que tampoco Les he enseñado Mucho Al Al Wargo Venga Compremos esto Pero En esta ocasión Vamos a enseñar Un poquito Al motorista Mmm La clérigo Me han salido Esta Y me han salido Uno de un escudo Vámonos Vámonos Esta se cura Nada más Con su habilidad Así que no tienen Que esquivarla Si no quieren Solamente Tengan cuidado Con las cruces Esas si Hacen daño Lo malo De esta Es que Te cuesta Un montón El derrotarla Por simplemente Que resiste Un montón Por tanto Un healing Aumenta los peces Se cubre Me gusta Este mejor Lo que he visto Es que Están muy Rotos Los que te dan Lo que sería Vida Vida y defensa A ver amigo 30 Tengo que Agarrar Esqueletitos Ah y lo que Les recomendaría Para que iniciaran Es mejorarse La vida Pero Más que eso Es Agarrarles El truco A todos Los NPC Como este Que siempre Lanza Sus bolas Y si están A su rango Les intenta Pegar Ven También La esquiva Puede esquivar Todo 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 Tanto el golpe S Como El golpe De De los bosses Y todo Así que Tienen que estar Un poquito Al pendiente De eso Vamos a ver Que nos da Esta chica Como vieron En la anterior Te da Una bonificación A lo que A lo que sea Ya sea una vida Ya sea Una barra de vida A la Regeneración A la velocidad De ataque O algunas cosas Como molestan Estos magos El alquimista No lo he jugado De hecho No he jugado Muchos 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 No Poquitos No sé Este Lobo De poder Es que las dos Son de velocidad No No, no quiero Nada de esto Si no quieren Nada de eso Pues Lo que más Les recomiendo Es Ni cambiar Ni nada Simplemente Hicen ahorrar O bueno Sigan ahorrando Porque luego Les puede salir Un legendario Que les guste Y no lo van a poder Comprar Porque no tienen El dinero Venga Adiós 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 Y vamos Con el jefe Está bien ¿No? Uy sí Aquí Un consejo mío Propio No Tengan mucha prisa Y no usen la moto Aquí De hecho voy a esperar A que se recargue la S Para intentar derrotarlo Porque Uf Este amigo Esta trampa Que está aquí Es de las más peligrosas Bueno No, no, no Usé la moto Ah Quería usar la La S Porque la moto Se descontrola un montón Bueno Da igual Al menos Vámonos Ahora sí El jefe Contra este jefe Simplemente Grábense los patrones Los patrones son Da un golpe Bueno Ahorita los explicaré Cuando los esté haciendo Mejor Para que Lo entiendan más Visualmente Ya saben que Este jefe Tiene dos Dos modalidades Que sería esta La modalidad Principal Esta es la modalidad Principal Y La siguiente Sería Sería la desatada Por así decirlo Como ven Él Va a pegar De vez en cuando Golpes al suelo Pega una Cada tres Segundos También va a hacer eso Que lo pueden saltar O lo pueden esquivar Si son muy rápidos Todo depende De la criatura Que tengan Yo lo que les recomiendo Es esto Que estoy haciendo Saltar Intentar saltar Y esquivar Dos veces Aquí como vieron Ya empieza a pegar Dos veces Es más frágil En esta modalidad Así que Tampoco Se Impacienten Ah en esta modalidad Si es cierto Deben de hacer así Y así Ven Es un poco igual Simplemente Lo que hacen Diferente Sería Uno Esa es su definitiva De esta fase Lo que hace Es su definitiva Es como vieron Dejar caer Un montón De meteoritos Al azar Y lo que tienen Que hacer es Más que hacer Lo que hice yo De Ponerse con la moto A correr por ahí Es intentar esquivar Tanto como pueda Y así se pasa Aunque yo recibí Un poquito de daño Por No controlar bien A personaje Con la moto Es más fácil Si pueden Controlar a los fácil Con Con el wargo Es muy muy fácil Y más si tienen La habilidad de De esquiva De un Desplazamiento raro Porque con esa habilidad Se puede recargar Tres veces Y De hecho Vamos a empezar A mejorar al wargo Para que lo vean Yo nada más Lo he llegado A ver en su Modo alfa Que creo que es esta No Anciano La que sigue Es la alfa Y está fuerte Está muy fuerte Pero La licántropo También Ya la alfa Te deja Te deja Este Tener dos habilidades Y a ver Si esta vez Si me puedo pasar A las hermanas Vamos a romper esto Oye Porque les da un bufo Ya saben Todas las esculturas Que vean Rompelas Porque les da Un poquito de bufo A los A los NPC En este caso Les estaba dando Regeneración El motorista No es que este mal Sino que Debes de controlarlo Muy bien Para que no te la lie Porque de vez en cuando Te la va a liar Un montón Venga Mueren 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 Todos los de velocidad Son muy buenos De hecho De hecho yo diría Que de los esqueletos Que he visto Los únicos Con los que sé jugar Muy muy bien Son los de velocidad No es que estén rotos Simplemente que Los objetos Se acomodan Mejor a ellos Ellos tienen Más probabilidad De crítico Más velocidad De ataque Más Regeneración Más de todo ¿Me pegó? ¿En serio? Ah estos Los del escudo Como dije Tienen la Q De No La W No me acuerdo Cuál es Pero la de Pantheon Que pues Necesitas darle la vuelta Y pegarle de otro lado Para hacerle daño Después también De un tiempo Se les quita Por ellos solos Y pues les pueden Seguir dando El mercado El mercado Se marca Con esa cosa Morada Vamos a ver El quinto hechizo Este que es Mágico Y este es mágico Bueno ¿Por qué no? También tienen que ver Lo que más les importa Es llevar Muchas cosas Para mejorar A su campeón Y Llevarlas Cuando vayan A un boss Más que nada Si pueden Claro Y si pueden Ir curados Por completo Es mejor Que nada Esperen No leí bien En el quinto hechizo Aumenta el ataque Mágico Libera La llama De Ifrit Significa De mágico Ah Tengo que estar cerca ¿No? Por esto Ven que Les digo que Es difícil No A ver Si Ah Los de la lanza Los de la lanza Simplemente Se lanzan No es que Lo diga de broma Se lanzan Para hacia adelante Como vieron Pueden esquivarlo Con esto Los arqueros Los arqueros Son los peores Ya que Te pueden pegar Desde mucha distancia Y además Tienen un Un desplazamiento Para hacia atrás Que lanzan Otras dos Flechas Así que Uff Son De los Peores Uy También Estas señoras Son de los peores Porque Convocan A más gente Y la gente Que sale Son Tanto físicos Como Atacantes A distancia Que lo que hacen Estos Es No 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 Alcanza Los A distancia Salen Dan un salto Y empiezan A lanzarte Platos Los físicos Se acercan A melee Y te empiezan A soltar Guantazos Durísimos La clérigo Y la arquera La arquera Es difícil De darle Porque siempre Te va a estar Intentando Tirar Para atrás Lo que yo les recomiendo Aquí Ver a la Arquera Que es lo que Está haciendo Esquivar Sus ataques Matar Al aclérigo Y ya después Si eso Matan A La arquera Más fácil La arquera Lo que hace Como han visto Es dejar Una trampa Ahí Esto Lo pueden esquivar Después Es una lluvia De flechas ¿En serio? Facilito Aumenta los PS Bueno Ya tengo El daño Recibido Daña Y congela A los enemigos Adyacentes Esto me gusta Luego Luego veremos A ver A ver Si llego Pero Es difícil Se me olvidó Comprar más Calaveras Para el esqueleto Del lobo Para que vean Al alfa Hoy 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 me caí Caigo Magos de fuego Es bueno Es muy bueno Este Quinta hechizos Ahí están Las dos Ah Si cierto Luego También Hacen sonar La campana Que lo que Hace la campana Es que Después De un tiempo Te 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 pega Y este Amiguito Si le pagas Te da Una Una cosa Random Como esto Que no lo quiero Porque nada más Es crítico Vámonos Estos cofres son Los semilegendarios Serían los épicos A ver Tengo esto Que aumenta La velocidad De ataque Atacar Con ataques Normales Aumenta la tasa De críticos Este La destrucción No sé Para qué Es Todavía No lo he entendido Y eso Que he visto Un montón De tutoriales Y todo Pero bueno Aquí hay un clérigo Los clérigos No los dejé Pero Los clérigos Van curando A los A los personajes Estos Uy ¿Qué haces aquí Grandujón? Muerto Esta chica Te da huesos Siempre dice lo mismo Y te da huesos Te da de 10 A 30 Y cacho Uh Esto es Que es un Semi legendario Ostras El bueno Quería mostrar Al motorista Pero también Quiero mostrar Al otro Y este Es muy bueno Para dejarlo Chicos Bueno Como estoy Mostrando al motorista Voy a Es que me gustan Los Ya saben Ustedes Que me gustan Un montón Los perros No Lo siento Voy a dejar Al motorista El motorista Es bueno Pero este Amigo Ah Este no es Tan buena Esta sí Es muy buena Esta es muy buena Esa comida Siempre que puedan Comansela Porque les reduce El daño Y ahorita no tengo dinero Vámonos Ya van a venir Las hermanas Las hermanas Arpías A ver si nos la pasamos Lo malo de este Amigo Es que Estos ataques No son Digamos Muy controlados Estos son los créditos Que les digo Mátenlos siempre De primeras Ya que Ya que si no Van a estar Curando A todo Lo demás Y estas Cositas Uy No vi Que había Una trampa Ahí Tres Time сто 20 Tres 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 Up Cres Sigamos, a ver si podemos mejorar Ahora a este Es que no sé La otra vez llegamos muy lejos mejorando a este, sinceramente Yo diría que sí me vamos a mejorarlo Ahí no se notó Pero este amigo estuvo curando a sus aliados Y también se cura él, como ven Vámonos Ya saben que con esta nos enfrentamos Que tienen dos fases, así que En esta fase es mejor simplemente esquivarlas Y ahora que está aquí Así que raramente están Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Lo que yo les recomendaría para estas hermanas es que simplemente esquiven a una No le peguen mucho Y a la otra La revientan Si es la misma pues la revientan De una Pero si es la otra pues no Paso a estas y ya la siguiente Se me hace un montón de pipí Sí, pasarme Ese es tiempo muerto que tiene este Esta señalita También este es tiempo muerto Esto lo esquivan así como lo he hecho yo Para adentro No lo esquiven para afuera Porque si no les da No lo esquiven para afuera Y ahí estamos ¿Ven chicos? Así de fácil se pasa este boss Simplemente aprendas en los patrones Y si no se la quieren jugar Simplemente en los tiempos muertos Ya vieron que tienen dos tiempos muertos Cuando hace el dash Y cuando Realiza el ataque ese Y esos son los tiempos muertos El ataque de La fulminación o algo así Y solamente esos dos Son los tiempos muertos De la segunda fase De la primera fase Está difícil pero Pueden esquivar y pegar Como ya vieron Lo que yo les recomiendo Es llegar aquí Con un quinta hechizos Los quinta hechizos Les Hacen mucho más resistentes Mucho mucho más resistentes Vámonos para acá Para ver si encontramos Lo que sería Un Uy Uy Se me olvidó Que es en eso Au Aquí ya todo duela mucho Y es muy difícil Bueno Vámonos Estamos Que nos morimos Pero bueno Este es bueno Este es muy bueno De hecho Da igual Vámonos A ver si podemos Evolucionarlo En este punto Ya tengan más cuidado Chicos En lo que sería Los Rivales Ya que en este punto Todos explotan O les meten Mucho daño Sean muy Muy cuidadosos Perdón Muy muy cuidadosos Uy No tengo medido Bien esa Nos faltan poquitos Curemonos Siempre Cúrense Oh Este es una Oh Es que este Estaba también Muy bien Es una Legendaria También Miren Estrella del rock Heavy metal Ondas y vibraciones De sonido Que hielen En los huesos Esta calavera Tiene la habilidad De amplificador El ataque Mágico Miren Ustedes leanlo Si les gustaría Que lo leyera yo Me dicen En los comentarios Pero lo que hace Esta Amiga Es simplemente Que Necesitas más Estés pegando Ven que la barra Esa se está llenando Si sigues pegando Vean esto Genial ¿No? Muy genial Aquí se va a poner Muy mal ¡Suscríbete! Ah, no rompan estas Estas cositas chicos Estas Estas cosas Porque Como vieron Hay fantasmas en ellas Encerradas Así que no las rompan Es mejor el El samurai para mi Que Que el heavy metal Ya podemos mejorar la calavera Pero lo que hace el samurai Es simplemente corte Aquí está un poquito También es de velocidad Este es de poder De velocidad Esta calavera tiene la habilidad De cortar único Deja una marca en los enemigos De hecho Ya que estamos Si, ya que estamos Vamos a mejorar esta Para que vean Como es de fuerte Esta calavera Ya que ya vieron La otra mucho De seguro Pues Gracias por ver el video. Esta calavera lo que hace chicos es dar muchos golpes, ven la marca que pone arriba, esa marca explota y hace más daño a los enemigos. Ese es su mejor ataque de hecho, de todos los que tiene, porque creo que todas las calaveras tienen 4 ataques y la más fuerte, no voy a poder mejorarla. Ahí vienen los enemigos. Y luego viene el ninja, lo malo es cuando viene el ninja y la clérigo, porque son dos personajes muy fuertes, muy muy fuertes. Si solamente vendría uno de ellos, estaría bien, pero que vengan los dos es muy malo. Más que nada el ninja es fuerte por eso, por su boomerang muerto. Estamos. Vamos a... como ya vimos la última evolución del otro, porque es épica, de hecho los dos son épicas. No, única y única. Las únicas solamente evolucionan una vez y son al nivel 100, bueno, con 100 de cráneos. Vamos a ver la única de este, para que la vean, al menos que cambie eso de episodio en episodio. Y no sé por qué se traba un poquito aquí, pero bueno. Luego desbloqueado. No es Sam... No es Samurai. Velocidad legendaria. Una espada así solo se consigue después de toda una vida combatiendo. Esta calavera tiene la habilidad del corte único. Al atacar a los enemigos deja una marca y rellena el medidor. Cuando el medidor está lleno, la habilidad cambia a corte de luna llena. Eso no sé qué sea. A intercambiar, realiza varios cortes e implique daño físico. Corte único. Carga hacia adelante, corta a los enemigos a su paso y envía la espada e implique daño físico. Al enviar todas las marcas. Desaparece en el daño de habilidad e implique aumentado considerablemente según la cantidad de marcas. Reiniciar el tiempo de recarga tras impactar al enemigo con más marcas. Revisar varios cortes tan veloces que resultan imperios. ¡Oh! O sea, el combo es este. Y después este. ¿Cuántas marcas puedo poner? Hmm. Cuatro. Sí, cuatro se marcan. Y después tengo que hacer el otro, ¿no? ¡Oh! Hmm. ¡Vámonos! Espero que primero vayamos a una tienda. ¡Uy! ¡Que me muero! Salta bien, por favor. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Que estos bichos no dejan de salir? Creo que no. Voy a ir de aquí. ¡Oh! Aquí mucha gente explota. Y estos se alzan y se pegan. ¿What the fuck? ¡Oh! Lo malo de este juego, una de las cosas malas, es que las plataformas no se ven lo suficientemente bien. Marcadas. Nunca me había topado con este. ¡Qué bueno que tengo este salto más alargado! Porque, uff. Este no. ¡Este no! Y ya no vamos a utilizar más calaveras, así que vámonos. Matemos a este. ¡Oh! Salió un fantasmita. ¡Uff! Deshichados fantasmita. No creo. No, 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 no. Esta vez convocaron a este. ¡Uy! ¡Uy! Esto es malo. Esto es malo, esto es malo. Porque hay uno de estos huertotes acá. ¡Uff! Vámonos, vámonos. Ya vi que es para abajo. ¡Uff! Oh, estos me gustan. Estos son muy buenos. Esto ya no necesitamos. Es la de los shurikens. Sinceramente. Ya nos vamos a morir. Tampoco. Es que aquí lo malo es toda la gente que hay por aquí. ¿Ven? Hay mucha gente. Mucha, mucha, muchísima gente. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben. Like, compartan, suscríbanse. Lo que voy a hacer yo va a ser estar aquí un poquito más. Ir dándole likes una que otra vez. Y grabarlos. Para ver si nos podemos enfrentar a la quimera. Es difícil porque pues ya en esa zona habitan seres muy poderosos. Aún así gano buena experiencia. Pero no la suficiente como para que estemos tan fuertes. De hecho esto. Me despido, chicos. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.